¿Qué es el reflejo de búsqueda? ¿Qué características tiene y cuándo se va a dar en nuestro bebé? Bueno, pues vamos a ver que el reflejo de búsqueda es un reflejo innato que va a venir dado ya en el recién nacido, es decir, desde que nace ya va a tener este reflejo de búsqueda y lo que sí que vamos a ver es que este reflejo va a desaparecer cuando el bebé cumple los 3-4 meses de edad aproximadamente. Este tipo de reflejo es lo que se denomina un reflejo innato porque el bebé pues ya nace con ellos y según el sistema nervioso va madurando, o sea, el niño va creciendo, pues van a ir desapareciendo este tipo de reflejos. Este de búsqueda es uno pero tenemos muchos otros como por ejemplo el reflejo de prensión de cuando les damos el dedo y el niño siempre pues nos va a apretar el dedo o por ejemplo el reflejo de marcha automática cuando ponemos al bebé con los pies apoyados en una superficie y el bebé parece que quiere que caminar. Pues todos estos reflejos son estos reflejos innatos que también es muy importante evaluarlos porque debemos tener presentes que el recién nacido pues tiene que tener estos reflejos porque si no podría ser signo de que hay algún tipo de daño a nivel de sistema nervioso y luego también es muy importante que estos reflejos desaparezcan también en los meses estipulados para que desaparezcan y sea fisiológico. Pues por lo mismo porque si no podríamos sospechar de daño a nivel o alteración del sistema nervioso. Entonces este reflejo de búsqueda, el estímulo que se le va a dar para que el bebé tenga este reflejo es que le vamos a estimular por la zona de la mejilla o muy cercana a los labios y entonces el bebé lo que va a hacer es acercar y mover los labios y la lengua hacia el estímulo como buscando la comida y también la cabeza. Al final esto es un tipo de reflejo que va a ser de alimentación, el de notar un estímulo cerca de la boca y querer ir a comprobar qué es o a ver si puede ser alimento. Entonces ahora simplemente vemos una imagen para acabar de quedarnos un poco con la idea de qué sería este reflejo de búsqueda. Simplemente pues aquí vemos que se está estimulando al bebé por la zona de la mejilla, muy cerquita de los labios y entonces lo que hace el bebé simplemente es llevar los labios hacia el dedo, también irá sacando la lengua y se está inclinando un poco hacia el estímulo, pues simplemente buscando alimento. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de fisio online.